Bueno, claro que hace mucho tiempo que hago lo posible en favor de los cinco. Y ahora en Brasil se ha presentado el libro importante de Fernando Moraes, que se hizo la traducción en Cuba. Y hoy, en un evento de Equilibrio del Mundo, de José Martí, Fernando Moraes presentó la versión cubana. Y nosotros esperamos que este libro, que quizás sea el mejor documento que cualquier persona puede comprender en este caso, quizás este libro se pueda traducir en varios idiomas. Porque en Brasil yo tengo la experiencia de gente que tiene muchos prejuicios a Cuba, pero después de leer este libro ha compreendido la mentira de los Estados Unidos y tomado la defensa de los cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!